¡Nos vamos! No, no, no. A pedido de la audiencia, llega a Malos Pensamientos, un clásico, dentro de las secciones del programa. Llega a Malos Pensamientos, ¡Aquí viene! ¡¿Quién lo dijo?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una frase célebre! ¡Ahí va! ¡De gente casi célebre como la frase! ¡Ahí va! ¡Adivinen quién lo dijo! ¡Ahí va! ¡Al 101.9! ¡Al 2.402.119! ¡Au! 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 902-101-9. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Si muestro la cola, es para darle de comer a mis hijos. Adivinen quién lo dijo. Ahí va. Ahí va. Si muestro la cola, es para darle de comer a mis hijos. Ahí va. Una frase célebre de alguien casi tan célebre como la frase. Dos, cuatrocientos, dos, ciento, uno, nueve. Adivinen quién lo dijo. Ahí va, ahí va. ¿Quién lo dijo? ¿Petty? Sí, ¿la escuchaste? Buenas tardes, la escuché. Buenas tardes, sí. ¿Qué pasó? Feliz cumpleaños primero. Muchas gracias, igualmente. Igualmente. Para todos tus parientes. También, que te requer... Saludos. Bueno... Escuchame una cosa, ¿nos vamos temprano? Nos vamos temprano si la tiene, eh. Si no la tiene, no. Se la... La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Se la repito y nos vamos. Por favor. Si muestro la cola, es para darle de comer a mis hijos. ¿Quién lo dijo? Mónica Farro. ¡No! 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 ¡Pega en el palo! ¡No va por ahí! ¡No va por ahí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Nos vamos, Pepi. Nos vamos si la tiene, si no la tiene, no nos vamos. Sí, para mí... Bueno, ¿la tiene o no? La tengo, la tengo. Se la repito y nos vamos. Sí. Repítimela, repítimela, Pepi. Sí. Si muestro la cola, es para darle de comer a mis hijos. ¿Quién lo dijo? La Kichichán. ¿Lilian? La Kichichán. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Estuvo cerca. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! Me asusté un poco. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya. También, también. ¿La tiene o no? Sí, por supuesto. Tenés la llave del auto, tenés el sombrero para cuidarte la... Sí. El gorro, el gorro, el gorro. El gorro, el gorro. Perdón, el gorro, el gorro. El auto, no sé si me voy a ir. Me pasan a buscar con el heli o... ¿El helicóptero? ¿O si me voy en la lancha? Está, me andá apagando la computadora. Bueno. Me apague todo. Tengo una duda, es entre dos, pero tengo esa duda. Bueno, yo si quieres en la repito y usted decide. Sí, pero te puedo decir las dos porque tengo esa duda. Bueno, bueno, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Está pronto? Sí, sí, vos estás pronto para irte. Sí, yo ya estoy pronto. Ya, decíle a Jorge Díaz que agarre la gabardina rosada esa que tiene, te impone que agarre la cosita fucsia esa que tiene, ya se pueden ir. Sí, no dudo que usted la sepa, ¿eh? Por supuesto que la sé. Si muestro la cola es para darle de comer a mis hijos. ¿Quién lo dijo? Estoy entre la Topolanki y Verónica Alonso. ¿Qué? Decídase por una. Topolanki. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? No, porque no tiene hijos. ¡Ah! Ahí va. Ahí va. Hola. Buenas tardes. Sí, no me hagan vestir, no me hagan aprontarme para irme si en realidad no la tienen, ¿eh? Bueno, pero yo sí la tengo. ¿La tiene, seguro? Sí, señor, sí, señor. Lo escucho hace 26 años. Júremelo, júremelo, júremelo. Te lo juro. Se lo juro por esta misma persona que se lo voy a decir. Te lo juro por esta. Sí, se lo juro por esta. Te lo juro por esta. ¿Sabes que encanta ese tema? No. Laurita Miller. Una... vieja amiga mía. Bueno. Betty. Sí. La tengo. ¿Se la repito y nos vamos? Sí, señor. Sí. Si muestro la cola es para darle de comer a mis hijos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Carolina Cose. ¿Qué? No. 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 Pero ¿de dónde sacan? Qué ojo, no está mal, ¿no? No. Pero... ¿De dónde sacan el cuarto de diablo? No. 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 Es erróneo. Está mal. Está mal. Está mal. Así no me voy a ir nunca. Ahí va. 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 ¡Ahí va! Momento, me han enviado un montón de mensajes al 101-9. ¿Quieren que los lea? ¿Quieren que los lea? Voy. Diego Lugano, Rubén Rada, Sergio Puglia, Álvaro Navia, Aldo Silva, Alberto Kessman. ¡No! ¿De dónde sacan esto? María Inés Obaldía. ¡No! ¡Pegan el palo! ¡La gente está loca! ¡No! 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 ¡Eunice K! ¡No! ¡No! ¡Grindamón! ¡No! 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 ¡Juan Ramón Carrá! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uno me tira roco moravito! ¡Que lo acaban de... ¡No! ¡Lo acaban de agarrar! ¡Estamos locos! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Buenas tardes. Diego. Diego. Señor Diego. Desde que empezamos con el Adivine Quién lo dijo, me han tirado una sarta de disparate. Que no tiene... No, no, pero ya la tengo. La tiene, ¿no? Júremelo, júremelo. Lo juro, lo juro. Te lo juro por esta. Bien. Diego. Andá agarrando llave, campera, andá pagando. Llave, campera. Bien. Gorro, que en un día como el de hoy nos salga... Gorro, gorro. Bufanda. Bufandita todavía no, pero gorro siempre, gorro siempre. Sí. Hay que andar con un gorro siempre. ¿Se la repito y nos vamos? Dale. Pero se la repito si la sabe. Si no la sabe, no se la repito. Sí, la tengo, la tengo. Vamos. Si muestro la cola... Acaba de caer Sendik. O sea, es una cosa que no puede creer la gente. Si muestro la cola es para darle de comer a mis hijos. ¿Quién lo dijo? Nazarena Vélez. ¡Sí! Gracias, va a ser Sendik. ¡No sé! ¡Qué locura! ¡Malos pensamientos! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Pensamientos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Hasta mañana. Acaba de caer Mario Saralegui, pero no. ¡Tamanana! ¡Malos pensamientos! Saralegui está en cuarentena por Arbeneche, por Olmos. Gracias a todos. ¡Hoy a la noche, God Talent! No se pierdan el perro. ¡Los pensamientos! No me puteen después, les pido por favor. La engrampadora Red Lit Heavy Duty.